Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo ¿Por qué me atormentas con tu indiferencia? ¿Por qué me acondocas con tus pretensiones? Quisiera matarte para así olvidarte Pero es imposible, ay, 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 no podré olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si hacía que pueda yo olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si hacía que pueda yo olvidarte No, no, no te vayas, por favor no intentes Sé que tú te irías porque nada sientes No, 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 no te vayas, por favor no intentes Sé que tú te irías porque nada sientes Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo Porque me atormentas con tu indiferencia Porque me acondocas con tus pretensiones Quisiera matarte para así olvidarte Pero es imposible, ay, 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 no podré olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi día Siento yo en el amor Quise olvidarte en el tiempo, no lo pude conseguir Por más que intento sacarme del recuerdo aquel amor Siempre me sigue entre sueños de aquella noche de estrellas Cuando tus rabios temblaron junto a mí Siempre me sigue entre sueños de aquella noche de estrellas Cuando tus rabios temblaron junto a mí Pude cambiarme de rumbo y borrarte desde allí Pero la vida no quiere y aunque intente no podré Porque es más fuerte que el viento, mucho más suave que el cielo Y si se aleja no vuelvo a ser feliz Porque es más fuerte que el viento, mucho más suave que el cielo Y si se aleja no vuelvo a ser feliz ¡Suscríbete al canal!